Oye, mi ganeza viral ¿Podés repetirme no... que no te entendí? ¡Déjate, mi ganeza viral! Escuchame una cosa ¿Vos querés que te re caiga piñas? ¿Vos querés que te re caiga piñas? Vení para acá, la concha de... Hola amigos de mi canal Hoy les voy a presentar a un youtuber que no es... Lo cierto, es que su madre, lo obligó a comer, desde chico, toda su vida, milanesas virales Esto, al parecer, desencadenó toda su furia y se reveló en el video Reacción de Revolución Digital Su ira fue tan grande, que su video se posicionó en tendencia en solo 10 horas y en 3 días su canal creció estrepitosamente Tal es así, que al parecer, los chicos del Viral Team, no paran de mandarles todo tipo de mensajes intimidatorios ¿Les parece raro? No, en absoluto Ya todos estamos acostumbrados al Viral Team Se llama Renzo, y voy a dejar en la descripción del video, el link para que visiten y se suscriban también a su canal Coincidimos en muchas cosas y es por eso que de ahora en más, vamos los dos por el mismo camino Si van a su canal y miran su último video, desenmascarando al Viral Team, verán que partes de las pruebas se las he facilitado yo Aquí les dejo algunos de los mensajes intimidatorios que les hizo Javier Ayul La verdad que no tenía pensado volver a hablar de estas lacras No tenía pensado volver a hacer otro video de estos, porque no me quiero supuestamente colgar de su fama No quiero hablar de otras de ellos, pero me tocó hacerlo Me volvieron a comentar y esta vez no fue un comentario así de chiquito, fue un comentario así de grande Los inicios de dos bros fueron unos Yo no estaba, yo te puedo hablar de Viral De todas maneras entretenemos a la gente mejor que cualquiera Y trabajamos más que nadie Eso es lo que les cuesta entender a los mente corta como vos No yo Te desafío a que seas tendencia con contenido propio y no hablando del nuestro Ah, y que abras la cabeza y en vez de tapar las frustraciones que sentís por no lograr lo que nosotros criticando lo usés como inspiración Y te des cuenta de que nosotros éramos tres pibes Como vos, solamente nos atrevimos a soñar y a luchar por los sueños Que vimos a los mejores del mundo y nos inspiramos en ellos No salimos a hablar, no cambies Comentar Renzo Dura y mediocre es un montón Dura y mediocre es un montón Gracias.